Miren, ya Joselito conquistó a Pablo San Román y a Carmele en Equilore. Y luego, me da mucho gusto porque es un gran jamón y Joselito es mi cuate además. Y aquí tenemos esta asesina de güey. No de güey con G, sino de güey con B. Y ellos la curan, la hacen acá. Y aquí ya nos quedan dos aceitunas con anchoa y otra con un queso. Y aquí el pan tomata. Así que aquí empiezo hoy en Equilore, que no había venido en mucho tiempo y ya lo soñaba. ¿Saben qué es esto? Un salmorejo. Es como un gazpacho que hace aquí Pablo San Román. Delicioso. Lo que esto lleva es ajo, jitomate, vinagre, aceite de olivo, pimiento rojo y pan. Además de este lleva huevo. ¿Y qué es lo de arriba? Jamoncito. No, bueno, va a estar buenísimo.